Diálogos sobre las trompetas del Apocalipsis. ¿Cómo entendieron los cristianos las trompetas del Apocalipsis? Bienvenidos a una nueva serie de diálogos sobre los temas más relevantes del Apocalipsis. En la serie anterior tratamos el templo del Apocalipsis, pero esta vez nuestro estudio se centrará en las trompetas del Apocalipsis. Este es un tema fascinante que sin duda interesará a todos los que quieran conocer más cómo interviene Dios en los conflictos de este mundo. Mi nombre es Daniel y soy doctor en medicina. A lo largo de los años nuestro padre, el doctor Alberto Treyer, ha estudiado a fondo estos temas y junto con mi hermano Roy, quien es concertista de piano y psicólogo, estaremos haciéndole más de 300 preguntas que la gente se ha hecho en dos milenios de historia. Amén. De manera que los que quisieran respuestas inmediatas a las preguntas que puedan tener sobre estos temas tendrán que tener algo de paciencia, ya que no se pueden responder 300 preguntas todas al mismo tiempo. Yo también deseo expresar mi alegría de estar con ustedes otra vez, especialmente al considerar un tema del que no se habla mucho en la actualidad. Por ejemplo, muchos ven rameras, plagas, la destrucción del mundo cuando estudian el Apocalipsis, pero pasan por alto una de las secciones más extensas del Apocalipsis, porque involucra cuatro capítulos, del capítulo 8 al 11. ¿A qué se debe eso? Hay muchas razones por las que esa sección tan extensa de la Biblia suele ser descuidada hoy. Muchos no entienden el propósito de tales visiones ni sus símbolos y, por consiguiente, no pueden encontrar su cumplimiento en la historia. Eso pasa también con otras secciones del Apocalipsis como las siete iglesias y los siete sellos que culminan con la visión del trono de Dios. Y aunque se proyectan a veces muebles del lugar santo, hay quienes olvidan que las visiones están centradas en el trono, en el lugar santísimo, con la puerta abierta que une los dos departamentos del templo celestial. Tratamos esto en la serie El Templo del Apocalipsis. Pero primero, permítanme también saludarlos con una cálida bienvenida a un estudio que, como se verá, es sumamente importante para hoy. Por eso creo que también convendrá, en este primer diálogo, comenzar investigando cómo entendieron los cristianos estas profecías durante los dos milenios que nos separan del apóstol que escribió el Apocalipsis. ¿Cómo ha pasado el tiempo, eh? Dos milenios desde que surgió el cristianismo y se escribieron no solo los evangelios y las espítolas del Nuevo Testamento, sino también el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. ¿Qué sería del cristianismo si no se hubiera escrito ese libro que marca un derrotero hasta la segunda venida de Cristo? Para los que, tal vez, nunca estudiaron el Apocalipsis de Juan, convendrá dar un pantallazo global de las visiones principales. El libro comienza con siete mensajes que Jesús dirige a las siete iglesias del Asia que son tomadas al mismo tiempo como una figura sucesiva de la iglesia cristiana a lo largo de los siglos hasta el final. Luego viene la visión de la corte celestial con el Cordero, Cristo Jesús, compareciendo ante el Padre para ser investido como rey de su pueblo. Y se le da el libro del reino que lo faculta para reinar. Ese libro está sellado con siete sellos que el Cordero debe abrir en la corte. Los sellos representan al pacto que las iglesias hacen para recibir la herencia allí especificada. Y se ve en grandes rasgos cómo el cristianismo va cambiando sus colores y su manera de presentar el reino de Dios. Y entonces aparecerán siete llamados a la guerra mediante son de trompetas que tienen como propósito impedir que el último imperio opresor destruya en forma completa la fe y cometido de la iglesia de Cristo. Desde esta perspectiva, la corte celestial revisa el testimonio de adhesión que la iglesia selló sobre el libro del reino en la dispensación cristiana. Y el séptimo sello pertenece a Dios. Dios muestra cómo cumplió su parte en el pacto hecho con su pueblo, castigando con trompetas de guerra al estado o gobierno imperial por el maltrato que infligió a su pueblo. Esto lo veremos más detenidamente en otro diálogo. Y el resto del Apocalipsis, pienso que valdría la pena decir brevemente algo también de esa segunda mitad del último libro de la Biblia, porque revela con mayor amplitud la historia profética del conflicto de los siglos entre Dios y el ángel rebelde. Describe también con más detalles el papel que desempeña el imperio romano en sus diferentes fases hasta su destrucción en el fin del mundo. Allí se ve el papel que desempeña el dragón, símbolo del diablo, a través de las bestias que representan reinos y a través de una mujer ramera que representa la iglesia de Roma que con el tiempo se apartó de Cristo y se unió ilícitamente con los gobiernos de este mundo. Felizmente, el Apocalipsis no solo proyecta la destrucción de la ciudad opresora de Roma y del mundo, sino también el triunfo de los redimidos que son llevados a la Nueva Jerusalén, la del cielo, para vivir para siempre con su Redentor. Después de tanta opresión y guerras, la paz universal se impone con la destrucción del diablo y de sus ángeles, así como de todos los que se enarbolaron bajo su estandarte. Finalmente, la ciudad celestial desciende sobre la tierra que Dios restaura por completo a su hermosura original, como la eterna morada del pueblo de Dios. Muy bien. Concentrémonos entonces en las trompetas del Apocalipsis. ¿Se cumplieron ya estas siete trompetas que se retratan como llamados de guerra que provienen del cielo, desde el mismo templo celestial? Sí, las seis primeras trompetas ya son historia. Estamos en el período de la séptima trompeta. Bueno, pero primero digamos de qué se tratan. ¿A qué representan las trompetas del Apocalipsis? Antiguamente, los pueblos iban a la guerra al son de la trompeta. Y ese parece ser el caso también en las trompetas del Apocalipsis. Por ejemplo, leamos algunos pasajes del capítulo 9 de Apocalipsis. El aspecto de las langostas era como de caballos preparados para la guerra. Versículo 7 Llevaban coraza como de hierro, y el ruido de sus alas se escuchaba como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Versículo 9 En las guerras que relata la Biblia, vemos también que eran anunciadas con sonido de trompeta. Pero si ya se cumplieron las seis primeras trompetas en la historia, ¿cuáles fueron esas guerras? Tal vez convenga destacar primero que son los ángeles quienes en el Apocalipsis tocan las trompetas en la contraparte celestial. Es decir, son guerras determinadas o permitidas por Dios delante de su trono. Leamos Vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas. Apocalipsis 8.2 Y el versículo 6 dice Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. El hecho de que las trompetas de guerra las hacen sonar los ángeles de Dios implica, pienso, que son juicios divinos ejecutados mediante instrumentos humanos. Pero, ¿quiénes son los que ejecutan esos juicios en la contraparte terrenal? ¿Y contra quiénes? Ese es el punto principal que debe definirse, porque no se trata de mirar en la historia todo lo que pueda parecer apropiado en la representación de los símbolos, sin antes determinar contra quién está Dios y mediante quiénes intervino para frenar su poder. Al mirar hacia atrás, los cristianos en siglos posteriores consideraron que cuando Juan escribió el Apocalipsis, El enemigo número uno de los cristianos era el imperio romano pagano y, posteriormente, el sacro imperio romano bajo el dominio déspota del emperador y del papa. Por consiguiente, los instrumentos humanos que Dios utilizó para castigar a Roma debieron provenir del exterior. ¿Cuántas guerras tuvo Roma? Muchísimas. Están las guerras de conquista que emprendió, pero también están las guerras defensivas ante invasores que socavaron su poder. Siendo que las trompetas del Apocalipsis representan guerras que, en la providencia divina, tienen como propósito frenar al imperio que oprime a su pueblo, debemos considerar que tales trompetas no son producidas por Roma, sino contra Roma. Es difícil pelear contra imperios opresores porque se transforman en imperios poderosos, de manera que las invasiones extranjeras que sufrió Roma en su época, hasta sucumbir, no deben haber sido demasiadas. Y aunque hayan habido muchas guerras, Dios no hizo sonar mil trompetas de juicio, sino solo siete en relación con las luchas más significativas que iban a darse en la historia. Esto lo vamos a considerar en detalle a medida que progresemos en nuestros diálogos en los temas sucesivos. Está bien, pero a manera de introducción, ¿cuáles fueron las invasiones más significativas que se dieron contra Roma en la historia? Sobresalen las invasiones bárbaro-germánicas contra el Imperio Romano Occidental en la primera mitad del primer milenio cristiano. Y las invasiones musulmanas contra el Imperio Romano Oriental y el Sacro Imperio Romano en Occidente en la segunda mitad del primer milenio y durante casi todo el segundo milenio. Eso está en todos los libros de historia. Parece lógico y coherente, pero ¿cómo entendieron los cristianos de los primeros siglos las trompetas? ¿Cuándo todavía no había caído el Imperio Romano? El libro del Apocalipsis fue uno de los últimos libros en ser aceptados dentro del canon bíblico. Eso se debió en parte a que es el único libro apocalíptico del Nuevo Testamento que proyecta la lucha entre el bien y el mal que iba a darse hasta el fin del mundo con símbolos equivalentes a los que había usado el libro de Daniel en el Antiguo Testamento. También fue el último libro de la Biblia que se escribió en una isla del Mediterráneo y tomó más tiempo su circulación en todo el Imperio Romano. Y aunque hubo ya en el siglo II quienes creyeron en la inspiración de ese libro, recién para fines del siglo IV y más definidamente el V, comenzamos a ver su aceptación más generalizada dentro del canon bíblico. De manera que no es mucho lo que conocemos sobre cómo vieron el Apocalipsis los primeros cristianos antes de esa fecha. Aún así, los pocos que lo comentaron, ¿entendieron su significado? En general, no. Por varias razones bien definidas. El Imperio Romano no había caído aún, por lo que no podían ver su cumplimiento como inminente. Jesús repitió varias veces que las advertencias acerca del futuro que daba a sus discípulos no iban a ser bien entendidas hasta que ocurriesen. Leamos los versículos. Os lo he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Juan 3, 19 y 14, 29. Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había hablado de ellas. Juan 16, 4. Me imagino entonces que los cristianos de los primeros siglos habrán estado especulando sobre cómo se cumplirían esas trompetas de guerra en el futuro. Así es. La tendencia general fue la de espiritualizar las trompetas del Apocalipsis tomando siempre como referencia el anticristo que iba a venir. Hablaron del castigo de los impíos, de una destrucción futura, pero de una manera muy general. ¿Y por qué no pudieron reconocer que Roma iba a ser el objeto de los juicios divinos? Hubo algunos que reconocieron que Roma iba a ser castigada. Pero lo que más afectó la comprensión de las profecías de las trompetas fue el hecho de que, después del primer emperador que se convirtió nominalmente al cristianismo a comienzos del siglo IV, los cristianos comenzaron a dejar de creer que Roma iba a ser castigada por los juicios de Dios. Al contrario, llegaron a creer que iba a convertirse y transformarse en la ciudad de Dios aquí en la tierra. Y si Roma se convertía, entonces no había razón para que cayese en los juicios de Dios sobre esa antigua capital pagana. Así fue. Por eso divagaron tanto en sus imaginaciones. Pero también tengo entendido que en los primeros tres siglos, y aún en el cuarto siglo, la mayoría de los cristianos creía que las profecías de Daniel, Pablo y Juan en el Apocalipsis anunciaban que el imperio romano iba a ser destruido en el fin del mundo después de que apareciese el anticristo quien se sentaría en medio de la iglesia. Correcto. Para esos primeros cristianos, Roma era una ciudad perseguidora. Su trono era el centro de operación del príncipe de este mundo. Jerónimo, a fines del siglo IV, escribió un comentario sobre Daniel VII y concluyó diciendo Podríamos por consiguiente concurrir con la interpretación tradicional de todos los comentadores de la iglesia cristiana de que, en el fin del mundo, cuando el imperio romano sea destruido, habrá diez reyes que se dividirán el mundo de Roma entre ellos. Entonces, un undécimo rey se levantaría. Tengo entendido que ese enfoque comenzó a cambiar poco después, con la convicción de que el imperio romano iba a convertirse al cristianismo y con él todo el mundo trayendo paz, supuesta paz, sobre la tierra. Era comprensible que, al convertirse el primer emperador de Roma al cristianismo y al disminuir la persecución de los cristianos, terminasen creyendo que el resto del imperio y del mundo en general podían volverse cristianos también. Quien introdujo esa idea y la desarrolló, de tal manera que terminó imperando en toda la Edad Media, fue Agustín de Hipona a comienzos del siglo V. Qué notable ese mismo sueño de un mundo que se va a convertir al final, está también uniendo hoy a muchos cristianos que creen que no va a ser destruido el mundo, sino que se va a convertir trayendo consigo el milenio de paz del que habla la Biblia. Creen que, si se logra unir al cristianismo y aún a todas las religiones, el mundo entero se va a convertir y, de esta manera, podrán salvarse de la destrucción final. ¿Ignoran lo que dice la Biblia, entonces? Porque la Biblia dice que este mundo no se va a convertir, sino que va a ser destruido. Eso es claro en el Apocalipsis, por ejemplo, y Jesús mismo, incluso los apóstoles, advirtieron que también el mundo volvería a ser destruido, como en la época del diluvio, porque no va a convertirse. Sino que va a caer en la mayor apostasía de la historia. Veamos lo que Jesús mismo advirtió sobre el día del juicio y su venida. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, y se casaban, y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será también el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lucas 17, versículos 26 al 30. Sí, muchos ignoran lo que dice la Biblia, o no le dan importancia. Piensan que si el mundo termina portándose bien, vendrá entonces al Señor para decirle, bien chicos, ahora sí puedo venir para vivir con ustedes. En otras palabras, piensan que Dios puede arrepentirse para no destruir el mundo gracias a que los muchachos acá en la tierra están haciendo bien las cosas. ¿Y cómo sabemos entonces que Dios no va a cambiar y va a ejecutar lo que advirtió? Porque las profecías apocalípticas no son condicionales. Revelan el cronograma divino de lo que va a pasar hasta su consumación, sin cambio alguno. Las profecías del fin del mundo entran dentro de esa presencia divina. Muestran que Dios conoce de antemano el futuro y prevé una solución. ¿Cuál es la solución divina? Destruir el mundo y salvar a los que aceptan los principios de su reino. Veamos lo que escribió el apóstol Pablo acerca de la época del fin del mundo. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Segunda de Timoteo 3, versículos 1 al 7. En otras palabras, en lugar de soñar con la conversión del mundo, el apóstol Pablo declaró que iba a corromperse aún más y degradarse en una escala nunca vista antes. Así es. Las plagas del apocalipsis también cancan sobre el mundo al final, consumando su destrucción cuando Cristo viene a redimir a su pueblo y llevárselo a su casa en los cielos, a la casa del Padre. ¿Quiere decir de que muchos interpretan hoy, como Agustín de Hipona al comenzar el siglo V, que el milenio de paz que Dios establecerá, según el apocalipsis, puede lográrselo antes de la venida de Cristo acá en la tierra? El Papa Juan Pablo II quiso unir las iglesias antes de comenzar el tercer milenio cristiano con la consigna de regalarle al Hijo de Dios un mundo unido. Pero esos sueños no se cumplieron y, según la Biblia, no se cumplirán. Se unirán, sí. Se unirán, pero no para hacer la voluntad de Dios, ni guardar su palabra. Sorprendente, pero volvamos al primer milenio cristiano. ¿Qué pasó cuando aparecieron las hordas bárbaras atacando al imperio en el siglo V, las que pudieron incluso penetrar en la ciudad de Roma y quemar grandes secciones de la ciudad? Eso debía interpretárselo más bien como un castigo divino, antes que una bendición por la presunta conversión de Roma. Cuando el primer general bárbaro germánico entró en Roma y quemó gran parte de la ciudad, tanto los paganos como los cristianos fueron fuertemente sacudidos. Por primera vez desde el siglo III a.C., cuando el general cartaginés Aníbal invadió Roma, otro general extranjero, Alarico, invadía el imperio en el siglo V después de Cristo y penetraba en su misma ciudad capital. Había muchos paganos en ese tiempo todavía en Roma y creían que sus dioses habían salvado a Roma a lo largo de los siglos. Pero, ¿cómo reaccionaron en ese momento ante el hecho de que esta vez la capital del imperio no había sido protegida? Los paganos acusaron a los cristianos de ser la causa del problema porque concluyeron que el Dios de los cristianos no era capaz de proteger la ciudad e hicieron llamados para volver a adorar a los dioses que le habían dado a Roma toda su pompa y gloria en el pasado. Y los cristianos, ¿qué hicieron? Porque también debían haber recibido un golpe muy duro a la creencia que tenían de que Roma iba a convertirse y Dios la iba a proteger. Sí, por supuesto. El saqueo de Roma por Alarico creó un momento problemático en ellos. Si Roma se estaba convirtiendo, ¿por qué estaba siendo golpeada con una calamidad tal? ¿Estaba la Roma ahora presuntamente cristiana siendo realmente castigada por Dios? Y, por otro lado, ¿cómo podían responder a los paganos que reclamaban que sólo los dioses de la antigua Roma podían proteger la ciudad de las invasiones extranjeras? Entonces, ¿cambiaron el enfoque de vuelta sobre si Roma no merecía ser castigada porque se estaba convirtiendo al cristianismo? No. Al contrario, reconocieron que había mucha apostasía allí. Pero dijeron también que Roma iba a convertirse. Y respondieron a los paganos diciéndoles que, si Dios estaba castigando al imperio mediante las invasiones bárbaras, era por la persistencia del paganismo. Y como resultado, se produjo una tremenda persecución de la mayoría cristiana a los paganos para evitar presumiblemente más castigos de Dios. En otras palabras, los cristianos de Roma terminaron abandonando por completo el premilenialismo que había sido creído hasta hacía poco y que consistía en creer que el Señor vendría después de destruir Roma y el mundo para iniciar el reino milenario de paz anunciado por Apocalipsis 20. Correcto. Y eso contribuyó al exaltamiento del obispo de Roma como siendo el máximo representante de Dios en la tierra y cuya misión debía ser poner orden en el mundo. Y no era necesario volverse profeta para ver que, con esa creencia de la conversión de Roma, la mayoría de los cristianos iba a seguir espiritualizando el significado de las trompetas sin percibir que se estaban cumpliendo en sus días. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de lo que escribieron sobre las trompetas? Al comienzo del primer milenio cristiano, la mayoría de los cristianos creían que el milenio de paz predicho en el Apocalipsis vendría después de la segunda venida de Cristo. Por esa razón, fueron llamados premilenialistas. Pero Agustín de Hipona introdujo en el quinto siglo una interpretación postmilenialista con la idea de que Jesús vendría después de un milenio de paz que se impondría sobre la tierra. Y esta perspectiva postmilenial marcó la creencia básica de toda la segunda parte del primer milenio cristiano. Para Agustín de Hipona, el milenio de paz comenzó en la primera venida de Cristo en una dimensión espiritual y se iba a extender con la expansión de la iglesia por todo el mundo hasta que el cristianismo triunfase sobre toda la tierra. Siendo que Roma era la capital del mundo y se estaba supuestamente convirtiendo, la paz terminaría imponiéndose en toda la humanidad. Así, muchos terminaron creyendo que con el triunfo del cristianismo, Roma iba a transformarse en la ciudad de Dios antes que Cristo viniese por segunda vez. Ya veo, ya veo, sí. Ese enfoque de la ciudad de Dios en la tierra terminó entonces sepultando el historicismo de las trompetas del Apocalipsis, que consiste en creer que las profecías del Apocalipsis se cumplen en la historia y en su lugar proyectaron un enfoque espiritualizado de las trompetas, casi diría futurista, porque posponían el cumplimiento de las profecías que se estaban cumpliendo en sus días hacia el futuro. Y también es obvio que si creían que Dios reinaba mediante el Papa de Roma en el cristianismo, no podrían ver tampoco los juicios de Dios en las invasiones musulmanas siguientes. Así es. Cuando uno lee las obras que escribieron entonces, queda con la impresión de que hablaban con la inspiración que da una guitarra a un payador, dando rienda suelta a la imaginación. Nuevamente, ¿podrías darnos algunos ejemplos sobre cómo interpretaron las trompetas del Apocalipsis durante ese periodo medieval que abarca, en términos redondos, el periodo del reinado papal desde la segunda mitad del primer milenio cristiano hasta la primera mitad del segundo milenio? Con mucho gusto. Doy en mi libro, The Seals and the Trumpets, en inglés, muchos ejemplos tomados de la obra del héroe Froome, The Prophetic Faith of Our Fathers. También doy una lista que preparó Dócin Sivadi Novich en su tesis doctoral en Andrews University, The Origins and Antecedents of Joaquín de Fiore, de 1135 a 1202. Para considerar lo que creyó Joaquín de Fiore a comienzos del segundo milenio cristiano, Dócin revisó lo que creían en el milenio anterior los cristianos. En el siglo VI, Cassiodorus creyó que todas las trompetas hablaban de una destrucción futura. Y Cesáreos, en el mismo siglo, pensó que la primera trompeta hablaba de un castigo de los malvados, la segunda de los herejes, la tercera de los apóstatas y la cuarta del castigo del pueblo malo. La quinta hablaba de los herejes malos, la sexta de la tribulación causada por el anticristo y la séptima del juicio final. En el siglo VIII, Beda el Venerable y Beato de Liébana creyeron que la primera trompeta era la iglesia pura, la segunda eran los paganos, la tercera los herejes o falsos hermanos, la cuarta los hipócritas, la quinta y la sexta la tribulación del anticristo y la séptima el juicio final. Aquí agrego que tomé de un manuscrito la declaración de que Beato creía que la quinta trompeta tenía que ver con los invasores musulmanes, pero tuve conmigo el libro hace poco de Beato y no pude confirmar eso. En el siglo IX, un tal Strabo continuó espiritualizando las trompetas. La primera se referiría a la ceguedad de los judíos, la segunda la predicación de los gentiles, la tercera los herejes, la cuarta los miembros apóstatas, la quinta la caída de Satanás mismo y el humo las doctrinas del anticristo, la sexta al control de los príncipes seculares por parte de Satanás representada por el Éufrates y la séptima a la conclusión de la predicación y el establecimiento del reposo eterno. Y en los siglos siguientes, hasta la Reforma Protestante, tal espiritualización del cumplimiento de las trompetas continuó de una manera semejante, pura generalización, algo vago, no algo concreto. Y en esos tiempos, ¿no hubo alguien que viese las trompetas cumplidas con las invasiones bárbaras? Las primeras trompetas, sí. La tendencia espiritualizadora que vimos se dio mayormente en la Roma Occidental porque creían que Roma se estaba convirtiendo a Cristo. Pero en el mundo griego de la Roma Oriental hubo quienes vieron en las invasiones bárbaras el cumplimiento de la primera trompeta del Apocalipsis. Andreas de Cesarea de Capadocia fue un obispo que escribió el primer comentario del Apocalipsis. Hoy Comenios lo precedió, pero no se lo incluye en la patrística griega porque no fue un padre, como lo llaman hoy, de la iglesia. Y Andreas lo criticó por espiritualizar las trompetas. Andreas fue contemporáneo de las invasiones bárbaras en el siglo V o VI y vio en esas invasiones el cumplimiento de la primera trompeta del Apocalipsis. Algunos autores han querido ubicarlo más tarde porque las invasiones bárbaras se dieron sobre la Roma Occidental y piensan que deben buscar una fecha que coincida con la situación oriental en el siglo VII, más definidamente en Cesarea, de donde provenía Andreas. Pero todo el mundo estaba enterado de lo que estaba pasando en la antigua capital del imperio, por lo que es inconcebible suponer que Andreas habría aplicado la primera trompeta al siglo VII, o aún posteriormente, ni tampoco tiene sentido que alguien ignorase el castigo de Roma para presumir que a Dios le importaba únicamente el mundo griego. Lo que llama la atención es que Andreas recogió las tradiciones que existían en el mundo griego sobre el Apocalipsis e influyó ampliamente en los comentarios posteriores del Apocalipsis, no solo en el mundo griego, ya que su libro fue traducido a diversos idiomas orientales. En otras palabras, la convicción de que la primera trompeta se estaba cumpliendo en sus días con las invasiones bárbaras sobre el Imperio Romano fue vista ya en la época en la que esta ocurrió, especialmente por la sección oriental del cristianismo no latino. Así fue. Veamos lo que Andreas de Cesarea dijo en relación con la primera trompeta. Granizo del cielo representa a las aflicciones que vendrán según el justo juicio de Dios, el fuego mezclado con sangre a la destrucción por fuego y los asesinatos diarios que tienen lugar en manos de los bárbaros. En otras referencias, Andreas se refiere también a los castigos infligidos por los bárbaros como ocurriendo en sus días, lo que muestra que era contemporáneo de tales invasiones. Por lo visto, todo depende de si se entiende bien el propósito de las trompetas, porque si no se tiene en claro que el castigo debía caer sobre el último imperio opresor, descrito en la profecía de Daniel en el capítulo 2 de su libro, el romano, entonces se entra a fantasear y a dar rienda suelta a la imaginación sin un análisis serio dentro de la perspectiva histórica. ¿Y cuándo comenzaron a afirmar en la historia medieval que se desarrolló en torno a la antigua ciudad de Roma que los juicios de las trompetas debían caer sobre ella? Cuando captaron que el cristianismo apostató y siguió siendo tanto y más cruel bajo la supremacía de los papas que pretendían ser los vicarios de Dios y de Cristo. Eso les hizo ver que esa era una ciudad maldita que nunca iba a convertirse y que, por lo tanto, era digna del castigo divino. ¿Te refieres a la época en que surgieron los protestantes? Sí, pero antes de los protestantes del siglo XVI, dentro de la curia romana, comenzaron a percibir que el anticristo anunciado por las profecías de Daniel, Pablo y Juan no iba a venir en el futuro, sino que ya estaba allí sucediendo a los césares de la antigua Roma. ¿Y cuándo entonces comenzaron a ver en el Papa de Roma al anticristo? ¿Fue después de que se sentase en el siglo VI sobre el trono de los emperadores? Bueno, desde esa época y aún antes hubo reacciones contrarias a la exaltación del obispo de Roma. Pero para imponerse sobre el mundo cristiano, ese obispo comenzó entonces a atribuirse el título de Papa en forma exclusiva y recibió el apoyo del emperador romano oriental, quien tenía su sede en Constantinopla. Ya en el siglo VI, el Papa Gregorio el Grande se opuso al intento del patriarca Juan de Faster de Constantinopla de ostentar el título obispo universal, destacando el hecho de que ese intento de imponerse sobre todos iba a provenir del anticristo. Estas fueron sus palabras. Digo sin la menor vacilación que quien se autoproclama obispo universal o desea este título es, por su orgullo, el precursor del anticristo, porque intenta de esta manera elevarse a sí mismo sobre los demás. El error en el cual cae brota del orgullo igual al del anticristo, porque como el malvado deseaba ser mirado como exaltado sobre otros hombres, como un dios, de la misma manera que cualquiera que se autoproclamase obispo se exalta a sí mismo sobre los otros. Los católicos argumentan que Gregorio el Grande negó en el siglo VI ese título de supremacía al patriarca griego debido a que creía que ese título respondía solo a él como papa mismo. Pero los protestantes refieren esa declaración del papa Gregorio el Grande para probar que el papado romano es justamente el anticristo predicho ya que se considera por encima de toda otra iglesia. En el siglo X algunos obispos comenzaron a identificar al papa de Roma con el anticristo predicho en la Biblia que debía aparecer después que cayese el imperio romano. En las palabras del apóstol Pablo basadas en la profecía de Daniel 7 Daniel puedes leerlo. Vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste porque ya está en acción el misterio de la iniquidad solo que hay quien al presente lo detiene el César romano es decir hasta que él a su vez sea quitado de en medio y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida iniquo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos segunda de Tesalonicenses 2 versículos 6 al 9 ¿Por qué se consideró al papa entonces como el anticristo anunciado en la Biblia? eso sucedió en el año 991 en el sínodo de Reims cuando el arzobispo Arnulfo acusó al papa Juan 15 de ser el anticristo predicho con las mismas palabras del apóstol Pablo en segunda Tesalonicenses 2 4 estas fueron sus palabras ¿Cómo nos iría si sucediera que el hombre más deficiente en todas esas virtudes indigno del lugar más bajo en el sacerdocio fuera elegido para ocupar el lugar más alto de todos? ¿Qué dirías de alguien así cuando lo veas sentado en el trono brillando en púrpura y oro? ¿No debe ser el anticristo sentado en el templo de Dios y mostrándose a sí mismo como Dios? A partir de entonces pienso Roma iba a poder verse de nuevo como en los primeros siglos como digna de los juicios de Dios por su apostasía Esa visión realística se transformó en la visión apocalíptica clásica de todos los que se confrontaron con los papas durante casi todo el nuevo milenio cristiano Por esa época los valdenses en las montañas del norte de Italia y los amigos de Dios como se llamaban a sí mismos mal llamados cátaros como un insulto por sus enemigos en el sur de Francia declararon que la mujer ramera del apocalipsis era la iglesia católica romana las persecuciones que se desataron contra esa gente y las calumnias bajo las cuales fueron exterminados las he documentado en mi página de internet visité esos lugares repasando su historia y filmé varios youtube sobre ellos pero lo que nos interesa destacar acá es que a partir de entonces comenzó a verse a Roma ya no como una ciudad convertida sino como una ciudad apóstata y criminal y eso iba sin duda a abrir las puertas también para que se pudiera ver que las trompetas del apocalipsis iban a ser como juicios de Dios contra la Roma pagana de los Césares primero y luego contra la Roma papal que formó en occidente el Sacro Imperio Romano correcto aunque la identificación de los actores de las trompetas de guerra fue al principio diversamente interpretado por ejemplo Joaquín de Fiore en el siglo XII vio a los bárbaros arrianos y a los arracenos musulmanes en la tercera y cuarta trompetas respectivamente tengo entendido también que Lutero entendió en el siglo XVI que los musulmanes estaban representados en la quinta trompeta porque debilitaban tanto al Imperio Romano Oriental como al Sacro Imperio Romano así es y si las invasiones musulmanas estaban representadas en la quinta y sexta trompetas debía buscarse en el pasado las otras invasiones más significativas que se dieron contra el Imperio Romano Occidental no cabe duda de que fueron las invasiones bárbaros germánicas del siglo V esto fue lo que comprendió en el mismo siglo Heinrich Bullinger o Heinrich Bullinger diríamos tal vez en casellano quien reemplazó a un rico Zwinglio en Zurich Suiza concluyó que las cuatro primeras trompetas del Apocalipsis se cumplieron con las invasiones bárbaras de Roma la quinta y la sexta trompetas correspondieron a los sarracenos y a los turcos otomanos respectivamente muchos siguieron a Heinrich Bullinger en esa interpretación la que pasó a ser la interpretación historicista más significativa del protestantismo hasta el siglo 19 ¿creen los protestantes hoy que las invasiones bárbaras y musulmanas cumplieron las profecías de las trompetas o abandonaron ya esa interpretación? Que yo sepa los únicos que siguieron creyendo que las trompetas del Apocalipsis son juicios divinos que debían caer sobre Roma son los adventistas del séptimo día ¿a qué se debe eso? En el siguiente diálogo vamos a considerar la historia de la interpretación de las trompetas en la iglesia adventista Aquí podemos simplemente decir que los adventistas tomaron la interpretación de las trompetas del protestantismo que hoy lamentablemente los protestantes han abandonado Hay muchas razones por las que el protestantismo abandonó la interpretación historicista Una de ellas fue que el islamismo dejó de ser una amenaza para Europa a comienzos del siglo XIX También el papado romano había recibido un golpe mortal en 1798 a sus aspiraciones políticas En ese año los franceses que había levantado un gobierno antipapal fueron a Roma y se llevaron prisionero al papa declarando que nunca más iba a levantarse en Roma el gobierno del papa que había terminado que había cesado Pero el papado como institución continuó y hoy ha estado elevándose a un plano internacional muy significativo en el mundo político Sí, pero durante todo el siglo XIX el papado romano perdió toda autoridad política y cayó también el sacro imperio romano como se llamaba dejando de existir hasta el día de hoy El papado perdió incluso los estados pontificios en Italia No fue sino después de febrero de 1929 luego de firmarse el tratado de Letrán con Mussolini el dictador italiano que se reconoció el Vaticano y otras secciones de Roma como propiedad del papado Poco a poco fue levantándose otra vez su autoridad política como lo estamos viendo hoy Eso decía la profecía de Apocalipsis 13 La herida mortal del papado romano iba a ser recuperada Sí, pero durante el siglo XIX el protestantismo fue perdiendo su visión profética y terminaron poco a poco adoptando nuevas filosofías Entre ellas las que levantaron dos jesuitas católicos que adoptaron como método de interpretación el preterismo y el futurismo Esos dos autores católicos intentaron escapar de esa manera la proyección tan clara en la profecía bíblica de la aparición del anticristo una vez que cayese el imperio pagano de los Césares Para los protestantes fue claro e irrefutable que el anticristo predicho en la Biblia era el papado romano El primero de esos dos autores jesuitas fue Luis de Alcázar entre los siglos XVI y XVII quien introdujo el preterismo que consiste en presumir que todo lo que se profetizó por Juan o que Juan profetizó se cumplió en sus días El otro jesuita fue Francisco Rivera quien captó que era imposible pretender que todo se había cumplido ya en el primer siglo e introdujo por consiguiente el futurismo que todo iba a cumplirse en el futuro Pero la visión protestante más popular en su estudio de las profecías de Daniel y Apocalipsis fue el historicismo que veía el cumplimiento de las profecías apocalípticas a lo largo de los siglos de la dispensación cristiana Desde el siglo XIX y más definidamente en el siglo XX el protestantismo fue perdiendo su fe en la interpretación historicista de las profecías apocalípticas Al introducir la crítica literaria de la Biblia los teólogos críticos le quitaron su valor trascendental y no creyeron más en que Dios predice el futuro Entre los evangélicos más conservadores se introdujo por otro lado el dispensacionalismo que se ve en The Scofield Reference Bible La Biblia referente de Scofield de 1909 y en otra edición en 1917 De allí se bifurcaron hacia el preterismo y el futurismo inventado por los dos intérpretes católicos ya mencionados que quisieron desviar el golpe protestante que señalaba la iglesia católica romana como siendo la mujer ramera del apocalipsis Puede decirse entonces que la razón fundamental por la que abandonaron la interpretación historicista que ve el cumplimiento de las profecías apocalípticas a lo largo de los siglos fue la pérdida de fe en el valor trascendental de la Biblia ya que muchos miran la Biblia como un producto humano y dejan de percibir su dimensión espiritual y divina como siendo la palabra misma de Dios sí y eso se vio reflejado en la interpretación de las trompetas al perder la fe en el valor trascendental de la Biblia muchos protestantes introdujeron también el método de interpretación idealista que no se preocupa para nada ni de la historia pasada ni de la futura sino que consiste simplemente en extraer lecciones atemporales y filosóficas de los símbolos apocalípticos una de las características esenciales del enfoque historicista de las profecías apocalípticas de Daniel y Juan es la interpretación que dan de las fechas proféticas aunque creo que eso lo vamos a tratar más extensamente en algunos de los diálogos posteriores podríamos saber ahora cómo entendieron los protestantes las fechas proféticas de las trompetas los protestantes adoptaron la interpretación judía de la edad media con respecto a los días en las profecías apocalípticas el principio de cómputo día por año está claramente confirmado en la biblia siendo que la quinta y sexta trompetas contienen profecías fechadas entendieron que los cinco meses o ciento cincuenta días de acoso a Roma por los sarracenos los árabes sarracenos representaban ciento cincuenta años vieron su cumplimiento inicial en el primer sermón inflamatorio de Mahoma en el año seiscientos doce y su culminación en la fundación de Bagdad como casa de paz en el año setecientos sesenta y dos desde ese tiempo las hostilidades hacia Roma decrecieron significativamente en una dimensión mancomunada como se había dado hasta ese momento en los siglos siguientes hasta la aparición de los turcos otomanos los ataques musulmanes a Roma no cesaron pero no representaron una invasión generalizada capaz de establecerse dentro del imperio romano oriental ni en el sacro imperio romano en occidente pero cuando aparecieron los turcos otomanos invadiendo en forma masiva nuevamente el imperio los protestantes historicistas entendieron que la hora del juicio determinada para la sexta trompeta cubriría trescientos noventa y un años a saber un día más un mes equivalente a treinta días más un año 360 días temáticos en términos apocalípticos uno más treinta más 360 da en total 391 días que en la profecía apocalíptica significaban 391 años creyeron los protestantes entonces que la sexta trompeta cumplida por los turcos otomanos duraría 391 años es ahora de juicio de la sexta trompeta trompeta sí así lo entendieron los protestantes entonces como lo veremos en detalle al estudiar los pasajes bíblicos que hablan de esa profecía en su momento los turcos otomanos habían sido retenidos por el imperio romano oriental con sede en Constantinopla hasta el año 1453 cuando Constantinopla la capital del imperio romano oriental cayó y ese imperio sucumbió para siempre en oriente desde ese momento según apocalipsis 9 14 los turcos otomanos iban a ser soltados para combatir al sacro imperio romano que quedaba en occidente dominado por el emperador y el papa hagamos un poco más de matemáticas 1453 1453 más 391 nos llevan a 1844 ¿qué esperaban los protestantes que ocurriese entonces? que el imperio turco cayese o al menos dejase de hostigar al occidente cristiano y qué pasó en 1844 ¿se cumplió esa predicción? sí pero no en la manera en que lo esperaban los protestantes en 1844 turquía decretó la ley de apostasía por la que no iba a perseguir más a los cristianos que se habían hecho musulmanes pero que se reconvertían al cristianismo además iba a abrirse la puerta al lugar santísimo del templo celestial según la profecía de daniel 8 14 y apocalipsis 11 19 para iniciar la hora del juicio anunciada en el primer mensaje angélico de apocalipsis 14 7 esa hora del juicio correspondía al periodo referido en la séptima trompeta en otras palabras podemos decir que los protestantes no vieron nada especial o significativo que hubiese ocurrido en 1844 y por consiguiente perdieron su fe en la profecía bíblica con su elemento básico de interpretar las fechas día por año lamentablemente no vieron nada que llamase su atención al cumplimiento final de la sexta trompeta no percibieron que la sexta trompeta expiraba en 1844 justo cuando comenzaba la hora del juicio representada en la séptima trompeta y por esa razón fueron perdiendo poco a poco su fe en el historicismo de las trompetas del apocalipsis lo único notable que pasó en ese año fue la apertura del lugar santísimo del santuario celestial anunciado por daniel 814 para el tiempo del fin y visto en visión por juan en apocalipsis 1119 en el contexto de la séptima trompeta leamos hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado daniel 814 el séptimo ángel sonó la trompeta y entonces fue abierto el templo en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo apocalipsis 1119 en otras palabras también podemos decir que para mantener vivo el historicismo después de 1844 se requería volverse adventista del séptimo día la hora se ha ido por lo que eso lo veremos más definidamente en el siguiente diálogo donde mostraremos que las profecías de las trompetas están indisolublemente conectadas a la experiencia predicha de los mileritas y al surgimiento de la iglesia adventista veremos también otras interpretaciones relacionadas de la quinta y sexta trompeta digamos para concluir este primer diálogo que la misión que dios le dio a la iglesia adventista y que fue lamentablemente rechazada por el mundo protestante fue la de proclamar la última hora de juicio al mundo y la necesidad de prepararse para recibir al señor el primer mensaje angélico que debía ser proclamado entonces en toda la tierra según apocalipsis 14 6 al 7 decía lo siguiente temed a dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra el mar y las fuentes de las aguas tiene lógica eso es comprensible los protestantes en ese entonces decidieron rechazar tanto el mensaje del santuario como el sábado algo que siguen haciendo en general hasta hoy tal desprecio implica al mismo tiempo un alejamiento del historicismo como principio viable para la interpretación de las profecías apocalípticas de la biblia y al abandonar el historicismo volvieron a descartar a Roma como siendo el blanco de los juicios de Dios que se cumplieron en el pasado y volverá a cumplirse con la caída de la Babilonia simbólica es decir Roma en el fin del mundo por esa razón la mayoría de los protestantes se está uniendo al papado romano hoy en propósitos comunes como se ve por los constantes acercamientos que hay desde que se fundó el concilio mundial de iglesias en el siglo pasado muchos caen en la misma trampa hoy la de espiritualizar las profecías apocalípticas al estilo medieval quitándoles la relevancia que tienen cuando se ve su cumplimiento histórico específico muy muy bien hemos llegado al final de este tema apasionante y seguiremos en el siguiente diálogo con la historia de la interpretación de las trompetas entre los mileritas y los adventistas del séptimo día esperamos que este repaso histórico veloz que hicimos hoy pueda haber abierto nuestros ojos para ver mayores dimensiones de la relevancia que tienen las trompetas del apocalipsis oremos Padre nuestro que estás en el cielo gracias por dejarnos varios tesoros en la biblia que es nuestra responsabilidad poder estudiar y así ser iluminados a través de tu luz que viene del cielo que podamos aprender más de las profecías de las trompetas de Daniel y Apocalipsis en los siguientes diálogos en el nombre de Jesús Amén Amén Amén